Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y seguimos aquí en el Mobile World Congress 2015 de Barcelona Esta vez para desde el stand de Micronoth presentaros un reloj variable que lleva incorporado el sistema operativo Android 4.2 Es un reloj guardable que cuenta con dos botones físicos en su parte derecha y bueno es un guardable que cuenta con lógicamente con reloj, con contador de pasos, de distancia, de calorías Es independiente, o sea se puede vincular a un teléfono inteligente Android o se puede utilizar a través de colocación de tarjeta SIM card Tiene conectividad 3G, Bluetooth 4.0, cuenta con GPS, lógicamente cuenta con Wi-Fi, con control de voz y recordatorios mediante vibración Una de las cosas más interesantes de este reloj, que como podéis comprobar rueda Android puro y duro, es su batería que nos aseguran que dura poco más de 3 días Si entramos a la interfaz del teléfono, aun teniendo un teclado pequeñito, es muy práctico y bueno, nos detecta su pantalla táctil rápidamente donde hemos efectuado la pulsación El botón de abajo sirve para ir para atrás también, además Bien, como veis, si seguimos en el cajón de aplicaciones, vamos a ver el desplazamiento lateral que tiene, que es lógicamente como cualquier terminal Android Cuenta con agenda, cuenta con calendario, como veis aquí cuenta con la propia tienda del Play Store, aquí nos pide que pongamos una cuenta Pero ya os digo que es un reloj inteligente desde el cual vamos a poder instalar aplicaciones Si bajamos el telón de notificaciones, podemos ver la notificación de Wi-Fi y si entramos aquí vamos a ver como es Android puro y duro Donde tenemos los tugers, el nivel de la batería, la señal Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. Bueno, de momento no se ha comentado si este reloj llegará al mercado español Pero bueno, es una idea muy interesante a tener en cuenta la última y la reciente moda de estos guardiables con sistema operativo Android Wear En este caso es sistema operativo Android propio, Android 4.2 Y ya os digo que el reloj permite su función mediante pareo o vinculación a un smartphone inteligente con sistema operativo Android O de manera autónoma mediante la introducción de una tarjeta SIM Y como os he dicho antes, tiene conectividad 3G y una batería que aguanta poco más de 3 días Y esto nos confirma que el truco próximo